¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Fernanda Verley. Yo soy Jorge. Oye, cuéntales, cuéntales. Hoy en la mañana nos fuimos al mercado muy temprano. Y íbamos a hacer, bueno, íbamos a comprar cosas para nuestro día a día y para unas recetas que íbamos a preparar. Pero íbamos caminando y había un puesto de mojarras y de pescados de varios que nos hacían las mojarras. Ven, cómeme, cómeme. Y nos las trajimos a la casa y Fernanda las va a preparar. ¿Cómo? Sí, la verdad es que nosotros, siempre que vamos al mercado, corremos al área donde están los pescados y todo porque nos encantan los pescados y mariscos. Entonces, las mojarras estaban muy económicas, bien frescas. Casi se movían así. Sí, y entonces yo dije, oye, en lugar de hacer tal receta, ¿por qué no hacemos unas mojarras al epazote? Así es. No, ya van a ver qué receta. Pedimos la lonja de... La pura lonjita. La de las mojarras. Ustedes ya van a ver una chulada. Esta receta la pueden hacer con mojarra, con filete de cazón, con filete... Es con cualquier tipo de filete. No sé. Ya van a ver qué delicia de receta. Filete de pes... Bueno, es este... Postas o lonjas de pescado. Al epazote. Al epazote. Los ingredientes que necesitamos para este rico pescado al epazote son los siguientes. Miren, aquí tengo ocho lonjas o filetes, o como les quieran llamar, de mojarra. No son filetes porque todavía tienen espinas. O sea, en el mercado, así la mojarrita, nada más le quitaron la lonja. Entonces, son ocho lonjitas y pesan más o menos 600 gramos. También vamos a necesitar epazote, epazote fresco. Yo calculo que tal vez unas cuatro cucharadas de epazote finamente picado. Necesitamos chile guajillo. Cuatro chiles guajillos que ya están limpios, sin venas y sin semillas. Miren, así. Un cuartito de una cebolla pequeña. Un cuartito de una cebolla. Tres dientes de ajo. Uno va a ser para la salsa de guajillo y dos para sazonar el pescado. Y de manera opcional, chile de árbol. Si ustedes quieren que la salsita de guajillo tenga un ligero picorcito, una chispita de picor, van a poner chile de árbol. Si no, no se lo pongan y de todos modos va a quedar buenísimo. Necesitamos un poco de aceite, sal y pimienta. Y este pescado lo voy a acompañar con unas papas encebolladas. Y para eso lo único que necesitamos son papas. Yo tengo aquí tres papas grandes. Una cebolla mediana. Y las vamos a freír con un poco de aceite, sal y pimienta. Lo primero que voy a hacer es remojar los chiles guajillo en agua caliente. Aquí ya la tengo en la estufa. También los dos chiles de árbol. A estos se van así, con todo y semillas. Y un dientito de ajo. Esto se va a quedar aquí. Ya empezó a hervir, entonces le apago. Y los voy a dejar remojar ahí diez minutitos y ya van a estar listos. Voy a picar el ajo finamente. Son los dos dientitos de ajo que había dicho Fernanda. Entonces, finito el ajo. Y de epazote voy a picar, miren, es un puñado. Lo que agarro con la mano son las puras hojas. Le quitamos las ramitas. Entonces hacemos una bolita así y apretamos el epazote para poderlo picar más fácil. Ya que tenemos el epazote picado, lo vamos a poner junto con el ajo. Le vamos a poner sal. Suficiente sal porque es lo que va a salar nuestros pescados. Pimienta. Más o menos lo de una cucharadita. Y vamos a poner un chorrito de aceite. Lo que vamos a hacer con esto es una pasta. Y lo que queremos es formar una pasta para... Con esto vamos a untar nuestros filetes, nuestras postas de pescado. Ya que están bien remojados los chiles, ahora los vamos a pasar a la licuadora. También el ajo. Vamos a hacer una salsita, una salsita de guajillo. Y lo voy a licuar con un poquito de agua de esta de cocción. Ahí, así. Ahora vamos a sazonar esta salsa. En una cacerolita voy a poner un poquito de aceite. Apenas una cucharada, una cucharadita de aceite. Y echamos aquí la salsa. Le ponemos un poco de sal. Sal al gusto, hay que probarla que quede sabrosa. Bueno, mezclamos y la vamos a dejar hervir a fuego bajito 5-7 minutos y ya va a estar lista. Bueno, ya tengo lista la salsita. Ya se sazonó 7 minutitos. Está bien buena. Bueno, ahora vamos con el pescado. Voy a tomar cada filetito, cada lonja de pescado y lo vamos a untar con la pastita de pasote que hizo Jorge. Bueno, ya ahora en un sartén voy a colocar un poquito de aceite. Aunque la pastita ya tenía aceite, no importa. Vamos a colocar, miren, solo un chorrito, nada más para asegurarnos de que quede bien frito el pescado. Si ustedes tienen su pescado con piel, entonces tienen que poner de primero el lado donde está la piel para que se dore. Primero va el lado de la piel. Y aquí lo dejamos, cuando la piel esté bien doradita, lo volteamos. Miren esta ricura. Vean qué rico se doró. Y por este lado lo dejamos dos minutitos más, un minutito y medio o dos y el pescado ya va a estar bien cocido. En lo que Fernanda está terminado de freír los pescados, yo voy a hacer las papas encebolladas. Entonces vamos a filetear la cebolla. Un poquito de aceite al sartén para que se citrone la cebolla. Y en lo que se empiezan a citronar las cebollas, vamos a picar las papas. Y vamos a poner las papas. Las salteamos un poquito. Les ponemos sal. Y pimienta. Miren y después de cinco minutos, nuestras papas ya están listas. Y ahora sí vamos a montar nuestro plato. Miren. 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 Pues ahora sí estamos listos para la probadera de este platillo que miren nada más, antes que nada quedó elegantísimo De restaurante lujo No, quedó, ¿sabes qué? De boda o de una cosa así De restaurante lujo Sí, la verdad Vamos a probar porque esto está buenísimo El sol ya nos está dando de frente Oye, pero algo tan sencillo y que haya quedado tan padre Oye, la pielecita frita Es un chicharrón delicioso Sí, a ver qué tal Riquísimo, nada más de verlo Mmm, mmm, mmm Tenían razón los pescados al decirnos Cómeme, cómeme Esto es una verdadera delicia El pescado fresco No hay como el pescado fresco que compras en la mañana Y ese mismo día lo compras Fue pescado O sea, esto es maravilloso Miren, nosotros compramos estas mojarras porque estaban divinas Muy baratas Y aunque tienen espinas, estas lonjas de mojarra No importa, son espinas grandes Huesitos grandes Pero con cualquier pescado, filete de pescado Es que esto está El sabor que agarra con el epazote y el ajo El pescado y el ajo son una combinación perfecta Pero el epazote, oiga usted, qué delicia Y sabes qué, las papas, prueba las papas Combinan excelente con el pescado Oigan, qué creen, en la salsa de guajillo me faltó ponerle la cebolla Lleva un pedacito de cebolla Así es que no le hagan caso a los ingredientes que yo, Fernanda No le pongan cebolla Sí, lleva cebolla, pero con el puro ajo El chile de árbol, no picó Está delicioso Riquísimo Sazonado El epazote frito, así en el pescado Queda el epazote frito Y tiene otro sabor diferente a cuando lo ponemos para saborizar un caldo o algo así El epazote frito sabe Delicioso Delicioso Vean qué ricura, por favor La piel doradita, el epazote frito Ay no, de verdad que es aprobada, la estoy disfrutando Como no tienes una idea Es que está para cerrar los ojos Para disfrutarse y comerse lentamente así suavecito Y como guarnición unas papitas encebolladas Fíjense, toman así su pedacito de pescado Tiene salsita abajo Y entonces pescas aquí una papita encebollada Uy, qué rico Pescas una papita encebollada Te sigo Ya, te lo pones Mmm 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 Doradito, doradito, riquísimo Mmm Papita Por así Esperamos que les haya gustado esta receta Si les gustó Póngale dedito arriba Y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse No olviden compartir el video Activar la campanita para que les lleguen las notificaciones Y tampoco olviden que nosotros los esperamos En el próximo video ¡Valeo! Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Bernabé, Bernabé Hoy es un buen día para poder cocinar Una gran receta de su chef personal Bernabé, Bernabé